Buenos días, muchas gracias por su presencia, voy a presentar el artículo Alando of New World Chances, Social Mobility and New World Opportunity of Mexican Regions Hecho en coautoría con el profesor Weiss Kovak del Graduate Center de la City University of New York Bueno, este es el plan de la presentación, empezamos por por qué es importante este estudio El primer factor que por todos los miembros de la mesa ya es conocido es que México es un país con una gran heterogeneidad regional Y el primer elemento de ello es, o la primera forma de verla es con las diferencias de crecimiento económico entre las intrarregiones En México convive una región que ha crecido relativamente más acelerado que el resto del país Como es el centro del país que ha crecido alrededor del 1.25 promedio anual en el periodo de 1980-2016 Mientras que la región del sur es una región que ha decresido, de hecho, en este mismo periodo A su vez también sabemos que existe una mayor concentración de pobres en el sur del país En donde hay estados, por ejemplo, como Chiapas, más del 50% de la población es pobre Mientras que en regiones como la Ciudad de México o el norte del país Esta población es mucho menor en términos de la proporción estatal Es decir, tenemos heterogeneidad en el nivel de crecimiento, heterogeneidad en el ingreso de los hogares Y todo ello nos lleva a pensar que existe persistencia, la persistencia de esos dos factores Tanto el bajo crecimiento como la pobreza medida por Coneval Nos hace pensar que ya se pueden observar elementos o efectos intergeneracionales En términos de movilidad social y de igualdad de oportunidades El problema es que hasta el nuevo levantamiento del EMOBI no teníamos ningún instrumento Que nos permitiera captar la heterogeneidad en términos de movilidad social O de desigualdad de oportunidades Pero gracias a esa nueva encuesta ya podemos hacerlo Y además trata de una dimensión necesaria para evaluar los efectos del proceso de cambio estructural Por el cual la economía atravesó de 1980 en adelante Bueno, de la literatura sabemos que las regiones del país dejaron de converger a partir de 1980 Que es el resultado del libro seminal de Jarosquivel Esto es, desde 1980 las regiones más pobres del país dejaron de crecer más aceleradamente Que las regiones de mayor ingreso Lo cual implica que con el paso del tiempo el ingreso por medio de ambas regiones empezó a diverger Este resultado fue confirmado posteriormente por otros autores Que encuentran lo mismo para todo el siglo XX Que a partir de los 80 se observó un cambio en el patrón de crecimiento Y el acercamiento del sur, en particular que la región no es por el país Con las regiones de mayor ingreso se detuvo en ese periodo A nivel nacional, como en el 6 se sabe bien Observamos alta persistencia en los extremos de las distribuciones Y en las estimaciones recientes que hemos hecho con Roberto y con Gastón No solo observamos que existe alta persistencia Sino existe un alto nivel de desigualdad de oportunidades Comparado con el resto de la región latinoamericana Este conjunto de factores, tanto alta desigualdad de oportunidades Baja movilidad social y la no convergencia regional Nos lleva a pensar que va a haber regiones en el país En donde la desigualdad de oportunidades es mayor que en otras Y en donde las tasas de movilidad son menores que en otros países No, no checaste, ya salió publicado en Sobre México El estudio exploratorio que hicimos con los ITO Donde tomamos la MOVI 2011 Y simplemente separamos las observaciones por región Y obtenemos un gradiente de estimaciones de movilidad social Se publicó ahora, bueno, el paper está como working paper hace tiempo Pero ya está publicado desde noviembre en Sobre México La revista El Ibero Y es un estudio que hicimos con la MOVI Con regresiones rango a rango Por regiones Y obtenemos un gradiente regional de medidas de movilidad social Entonces quizás, ya está publicado, quizás lo quieras incorporar Y ahí es lo mismo con el último, ¿no? Que hay la actualizada de 2018 y ha dictaminado Sí, no tengo incorporado el de Doce Teo y el de Marcelo De ustedes tengo la versión working paper que voy a actualizar la bibliografía Pero en ambos casos hay que considerar que Se basa en una encuesta que no es representativa a nivel regional Y lo cual nos pone una limitación Que la MOVI 27 nos permite Salvar Por un lado, las estimaciones Tanto las de Marcelo, Rositeo Como las del paper de Roberto Omar y Enrique Minó Parten del hecho de Que no podemos observar Qué pasa dentro de las regiones Solo podemos observar cómo se mueven las regiones En su conjunto Lo cual nos da una información relevante En el sentido de Podemos ver que hay una correlación entre desigualdad Entre movilidad social y nivel de ingreso En términos de regiones Y el resultado de ambos artículos Es que las regiones más pobres también Es donde se observa la menor movilidad social Ascendente, por lo menos en el caso del artículo de Roberto Con sus doctores Pero no sabemos si eso se debe A que las regiones no están creciendo O a que hay regiones más estratificadas Bueno, en la exploración que hicimos con Duciteo Si hacemos una correlación muy simple Entre tasas de crecimiento y desigualdad Y hay alguna evidencia de que si hay una correlación Como la esperada Es decir, las regiones con menor movilidad Tienen menos Tienen más desigualdad Crecen menos Pero bueno Sí, o sea Justo lo que nos permite Lo de MOVI 2007 Es identificar si esta menor movilidad Se debe a que Las estructuras regionales En términos sociales Digamos, las instituciones Son más estratificadas Es decir, si tenemos que el sureste del país Que es en donde O sea, la menor movilidad del país Es una ciudad Es una sociedad en donde subir Es más difícil que en el norte O si el problema es que Toda la distribución del sureste del país Nos ha movido Versus los movimientos Que ha sufrido la Distribución del norte del país Es decir Pensemos, por ejemplo En los índices de pobreza Es la descomposición clásica Entre efecto crecimiento Y efecto distribución Podemos pensar Lo que estamos observando En términos de movilidad social En el mismo escenario Tenemos sociedades más certificadas A nivel regional O es simplemente Un efecto crecimiento Que no está levantando A todos los miembros De la sociedad A la misma velocidad Bueno, la evidencia previa En términos de desigualdad de oportunidades Es que Alrededor del 40% De la desigualdad observada En términos de activos del hogar Proviene de Las circunstancias de origen Es decir 40% de La desigualdad En realidad Es sobre las oportunidades Al menos Eso es importante señalarlo Y la correlación que mencionaba Una pregunta Cuando te refieres A activos del hogar Te refieres A la estimación A través de componentes principales Sí O El Correspondencia es muy propuesta Hay que tener mucha precaución En ese caso Porque Aunque se pueda tener Una estimación Ordinal De los activos Por componentes principales La cardinalidad No es Digamos Exacto No es como estar midiendo La riqueza en pesos Entonces Ese 40% Siempre debe de tener Esa Digamos Advertencia Depende De las unidades Y de la Comparabilidad De esas unidades De la unidad de México Sí Por lo mismo Yo prefiero no hablar De índice de riqueza Porque Si ustedes Hablan Porque Ya se les ha sentido Con Salotón Morelli Él Por ejemplo Cuando hablas de riqueza Él está pensando En riqueza comercial Y aquí estamos hablando De otra cosa Totalmente diferente Que es justamente Posición De bienes Y Acceso a servicios Financieros En particular Los comentarios De Rodolfo Se refiere Justamente A lo que Discutimos Ya por mucho tiempo Con Omar Estadil En torno Al problema De calidad Cuando Conchimos A través de componentes Principales Estamos utilizando Variables Variables Micotónicas Y en ese sentido Nuestra alternativa Ha sido utilizar Correspondencias Múltiples Pero también Sabemos Por estimaciones Que hemos hecho En otros artículos Contigo O en estimaciones Que ha hecho Marcelo En otros ejercicios Con los IPEO Que Correspondencias Múltiples No nos está discriminando Lo suficiente Como para Hacer estimaciones Tipo Regresión Rajo A rato Entonces Ahí si hay Sabemos Que hay un problema En términos De la construcción Del índice Cuando utilizas Con componentes Principales Pero todavía Cuando estamos Utilizando Índices Correctos En términos Metodológicos A partir De variables Económicas No hemos resuelto El otro problema Que es Que nos esté Discriminando Lo suficiente Para que estemos Seguros De que De que la medida No sirva Para hacer análisis De certificación Entonces Tenemos que resolver Algo Ahí Y es parte De lo que Hemos estado Discutiendo Con Mónica En los últimos Días También Perdón Nada más Entre paréntesis Este Afecta Lo que tú Estás planteando Pero Como un Tinto De agenda De investigación Lo que se puede Hacer Es Algunas medidas De Que ya se Tienen En términos Carinales En los Centavos Son de Bases De datos Que permiten El cálculo De Componentes Principales Entonces Se puede Hacer el curso Para ver Que también Carinalizan La riqueza Pero eso Es algo Que escapa Yo creo Que Es directamente Tu Punto Pero vale La pena Sí Digo Conforme Vamos a La presentación Voy a explicar Cómo Sortear Este tema De que Componentes Principales No Ficcionan Variables Carinales Digo Variables Dicotómicas En el Caso Por ejemplo Del artículo En que En teoría Ya va a salir Con Roberto Y Gastón El S Es un Índice Construido Con Correspondencias Múltiples Entonces Ese Es un Resultado Digamos Que no Tiene Este Problema Metodológico En el Caso Del artículo 2018 El índice De riqueza Que se usó Es en realidad Un índice De estatus Económico Porque incluye Los años De escolaridad Y esa Es la Variable Continua Que nos permite Usar Este Convornos Principales Y es La solución Que yo hago También En este artículo Justo por Este tema Metodológico Que sabemos Que no tiene Sentido Minimizar Estas Económicas De Variables Dicotómicas ¿Cuál Continua El Ingreso Exacto Para Quebrar La Cardinalidad Es clave ¿No? Es igual Idealmente Elegiremos Ingreso Pero sabemos Los problemas Que tenemos En las encuestas De movilidad En el caso De De la Emovi Para pedir Ingreso Y en el caso Del módulo Ni siquiera Se recupera La información De ingreso Entonces Lo más cercano Que tenemos Con la Continua Es Años De escolaridad Bueno ¿Qué es Lo que En términos Metológicos ¿Qué se hace En este artículo Para analizar La movilidad Social? Generamos Dos tipos De matrices De transición Uno es Generamos La matriz Nacional En donde Arrancamos A todos Los individuos Del país De acuerdo A su posición Bueno Recuerdo La ordinalidad De este Índice De riqueza O del Índice De estatus Socio-económico Y además Ubicamos A qué región De origen Se atestime Estamos Condicionando Si bien La encuesta Es representativa A nivel Región Actual Estamos Condicionando A región De origen Ahorita Voy a mostrar Por qué Podemos hacer Eso Que es Básicamente Porque las Tases De movilidad Interna No son Tan grandes Como para Poner En riesgo Este tipo De Supuesto Las de migración Sí Entonces Eso nos permite Ubicar La movilidad De los individuos De las distintas Regiones De origen De origen A lo largo De la distribución Nacional Y eso Nos permite Hacer las comparaciones Entre las distintas Regiones Es más o menos Siguiendo la misma medida de Chetty Que construye Sus medidas Rango a rango Sobre la distribución Nacional Y como todos los Individuos Están siendo Mapeados A la misma Distribución Podemos comparar Los movimientos A lo largo De la misma Además De esta matriz Intra Que aquí le llamo Interregional Voy a construir Las matrices Intraregionales Es decir Usando El mismo Índice de riqueza Construido Para todos Los individuos Del país Voy a ordenarlos De acuerdo A la región De origen De los tanacidos Entonces Voy a tener Cinco matrices Intraregionales Que nos describen Los patrones De movilidad Al interior De cada una De las regiones Que es algo Que el artículo Los artículos No habían podido hacer Debido a la Limitación De datos Y voy a hacer Las reflexiones Rango a rango Sobre la matriz Nacional Para la descomposición De igualdad de oportunidades Usamos la metodología De tipos Que Ferrer y Ginius Desarrollaron En 2011 A partir de la Operalización Del criterio Débil De igualdad de oportunidades Que en palabras Implica Que todos los individuos Independientemente De sus circunstancias De origen De los valores Que adquiere Su vector De sus circunstancias De origen Esperan Recibir El mismo Digamos La misma Variable El mismo Valor De la Variable Resultado Es decir La esperanza Condicionada Al tipo De todas las Particiones De la población Debe ser la misma Además Más bien Desarregando un poco Cómo se Oprate Y visa Esto Se genera Una distribución Ahí en Taibo Contrafactual En donde se retiene Solo la variación Generada Por las circunstancias De origen Y se elimina La variación Individua Y después Se calcula La desigualdad De esta distribución O la variabilidad Entre las observaciones En este caso Debido a que estamos Usando una variable Que básicamente Es media cero O por construcción Y tiene una variabilidad También diseñada Por construcción No podemos utilizar Las medidas logarítmicas Usuales Para calcular La desigualdad Necesitamos Solo la varianza De la vida con lo que hacen Ferreira, Guiñú Y Arán En otro tipo Que es la propuesta De utilizar El R-Codrana Como una explicación De cuánto De la variación Observada En una distribución Está explicada Por las circunstancias Los niveles educativos Que hay O algún índice De educación Que hay en cara De las regiones Porque Mi respuesta Es que tendemos Tendemos a asimilar Movilidad social Con igualdad de oportunidades Y por ejemplo Con las matrices De transición El supuesto Es que en un escenario De igualdad de oportunidades La esperanza O la probabilidad De todas las celdas De la matriz Deben ser igual Eso es solo En realidad Una definición Muy estricta De igualdad de oportunidades Y es que Logramos erradicar Toda la variación Este Debido a Circunstancias exógenas De tal forma Que la distribución De los hijos Es totalmente Independiente De los padres Visto así Entonces El análisis De desgualdad de oportunidades Digamos Nos da mucho más información Que el de movilidad social Y el de movilidad social Es solo una Subliteratura De este cuerpo Este teórico Mi opinión Es que en realidad Son complementarios ¿Por qué? Porque analizar Movilidad social Lo que estamos analizando Es Si bien solo estamos Conocionados Por una circunstancia De origen Si observamos Por ejemplo Que los indicadores De desigualdad de oportunidades Se mueven en una dirección Es decir Nos están apuntando Que hay Buena parte De la desigualdad de oportunidades Se debe a desigualdad de oportunidades Y los indicadores De movilidad Por ejemplo Si utilizamos Movilidad educativa México es un país En donde se ha observado Mucha movilidad Ascendente Aún cuando tenemos Desigualdad de oportunidades Esta contradicción Es Por así decirlo Analizar Una a una De las circunstancias En este caso Por ejemplo Por movilidad social En términos de riqueza Se puede hacer Tanto Por lo menos observación muy importante, me parece delicada, es que me parece que las regresiones de rango a rango pierden el concepto de desigualdad de oportunidades porque la desigualdad que hay en un rango es la misma que hay en otro rango y si se conservan las variables originales o algo que permita desigualdad captas justamente uno de los componentes de desigualdad de oportunidades, de hecho ese es un punto para una discusión mucho más amplia, las regresiones rango a rango se salen ya del enfoque de igualdad de oportunidades. Por otro lado lo que busca la desigualdad, digamos las regresiones de rango a rango es resolver problemas que las otras regresiones tradicionales de movilidad tenían que era precisamente la diferencia de desigualdad entre las dos muestras de padres e hijos cuando la transforma se presentile lo que haces es eliminar esa desigualdad pero te recuperas una noción que es importante en movilidad social es de la correlación es decir, la regresión de rango a rango con percentiles te acerca más al coeficiente de correlación y te elimina los problemas de desigualdad entonces depende mucho de lo que estás buscando con la regresión no es que una sea mejor la otra por eso yo creo que se complementan mucho te da dos cosas la rango a rango te está dando más allá de las limitaciones que han estado la pendiente y te está dando el intercepto es decir, te está dando el alcance de movilidad en términos posicionales con todo lo que tú estás planteando de limitaciones pero yo sí voy más por el lado de lo que plantea Marcelo de que es una medida complementaria y la debemos entender así sí o sea, por eso yo incluyo los dos o sea, no es que una sustituya a la otra como bien señala Marcelo cuando tú haces la regresión de rango en realidad lo que estás quitando es el efecto de distribución o sea, por la arqueología por diseño quita este efecto y cuando incorporamos el análisis de seguridad de oportunidades lo volvemos a incorporar entonces eso nos permite tener una idea de ok, no solo están convergiendo diferentes medias sino además las circunstancias de rango están generando distintas distribuciones entonces en ese sentido yo creo que son complementarios más que antítesis y Robert básicamente nos dijo que él está trabajando ya en la forma de teorizar eso en reverso en reverso a mí también me cuesta trabajo ver las reversiones rango a rango porque igual siento como que se pierde y al final es como más difícil explicar lo que estás viendo pero una de las cosas que últimamente he estado viendo con un análisis de movilidad de talla por ejemplo es que y yo creo que ahora lo van a ver ustedes con los análisis por regiones es que están como afectadas por esos movimientos de migración o sea, por ejemplo alguien que pudiera haber estado en su lugar de origen en talla es muy evidente porque si estás en una zona donde la talla es muy baja y de repente le ganas unos centímetros y esto te lleva a la parte de arriba de la distribución pues estás como bien pero si esa persona migró entonces ahora está en otra región en donde el promedio de la talla es mucho más alto aún cuando haya ganado tú lo vas a ver mucho más abajo entonces a mí me cuesta bastante trabajo pero no cae en el zampo si esa persona tú sabes dónde estaba donde estaba creciendo cuando tenía 14 años etcétera lo sacas del pool lo pones donde corresponde justo el rango a rango te resuelve ese te resuelve el árbol eso te permite resolver ese problema porque cuando tú defines región lo defines no dónde estaba ahora donde estaba o donde nació o donde estaba cuando crecía o donde estaba en el momento de nacimiento lo pones en su lugar digamos pero en el caso del rango a rango más allá de eso de que lo pongas en su lugar te ubica en términos nacionales esa es otra ventana en el primer ejercicio entonces evidentemente de que escales en el primer ejercicio en el rango a rango en la clásica de Chetti lo que te resuelve es justamente eso porque tú eres de distintas regiones de origen y te coloca en términos de tu alcance de movilidad con relación a la distribución nacional o sea las religiones de rango a rango que yo estimo son siempre sobre la distribución nacional no tiene sentido estimarlas en las regionales porque los coeficientes no serían comparables ya que corresponderían a distintas distribuciones ok entonces se hace la nacional y luego considerando las regiones de origen se hacen los comparativos con el índice nacional las posiciones las defino en la distribución nacional nada más digo condiciono de estos individuos que están en esta posición en la distribución nacional vienen de esta región entonces con ellos voy a correr una regresión y con individuos que vienen de otra región voy a correr otra región entonces esto me genera diferentes vetas y diferentes interceptos ok pero son comparables ajá porque están mapeados sobre la distribución esa es una de las razones por las cuales Chetty llega a proponer esa metodología no solo eso sino que además las medidas posicionales son más robustas en términos del ciclo de vida este todo el bueno un resultado reciente de de 2018 muestra que todas las medidas matices de transición esta región rango a rango no sufren tanto de sesgo de ciclo de vida como la elasticidad de ingreso usualmente no este incluso la de proveedores segmentales de dos muestras toda esta metodología de señas para estimar la elasticidad de intergeneracional del ingreso todas sufren de un problema de ciclo de vida que depende de cuando captas al padre y en que momento captas al hijo y cuando coronarresión cuanta información tienes todas esas reacciones son inferiores en términos de su robustez ante el sesgo de ciclo de vida versus arreparelas de sus sanos ok a ver entonces es que tengo una duda porque todo lo que tenemos en matrices por regiones están de acuerdo a la región de levantamiento actual no a la región de origen este las que tenemos quienes las que tenemos para el informe todas están de acuerdo a la región que las tienen en términos de ubicación actual actual exacto ahora yo las hago con la ubicación de origen para lograr eso o sea para lograr tener ese tipo de comparabilidad habría que hacerlo con las regiones de origen sí puede cambiar el resultado no sé si Luis Ángel hiciste la estimación de las dos maneras con ubicación actual versus origen pero sí me acuerdo que sí lo hicimos en la proporción de los que estaban en un lugar distinto al de origen y no me acuerdo lo contrario pero era algo pequeño esta es la tasa de movilidad en términos de región de origen este por región la más baja es la noroeste que es solo 80% de quienes declararon haber nacido ahí permanecen ahí en el momento del levantamiento 80% permanecen sí o sea 20% ya no están ahí ok este pero tenemos por ejemplo regiones como la norte donde es 97% si bien o sea esto sí puede llegar a ser problemático pues 20% que se movió tampoco es una población tan grande como para que no tenga sentido mapearlos en su región de origen y esa es la justificación que yo uso para en lugar de hacer las matrices de acuerdo a la región que es es representativa la encuesta por diseño mapearlos en su región de origen pero justo por eso nos sirve esto para decidir tomar la decisión de cuál mensaje ok no si está muy informativo y bueno y que nos explique Luis Ángel entonces cómo hizo esto como lo regresaste o sea básicamente en la encuesta se les pregunta a ustedes en esta ocasión bueno a los 14 años y con eso yo los los mapeé de acuerdo a cómo estaban construidas las regiones de la encuesta o sea en mi punto es cuando tú te vas a esa pregunta cuántos misings tienes casi todos yo no encontré misings en esa pregunta entonces no esa sí está completa son de las primeras que les preguntamos por entidades preguntamos por municipios en la localidad es una locura sí es que la concescan pero sí sí la concesan pero la primera según yo si no lo recuerdo está completa la información en eso entonces sí se puede ubicar todos los individuos cómo se movieron bueno yo no estoy usando toda la muestra de que moví eso es lo importante yo estoy usando solo la población entre 20 y 50 años la razón de esto es para todavía ser las situaciones más robustas del ciclo de vida y porque solo estoy interesado en evaluar a los individuos que tenían 14 años en el 80 y 14 años en el 80 o sea los más recientes los más jóvenes porque yo solo estoy interesado en evaluar los resultados del proceso de cambio estructural de la economía mexicana o sea queremos ver qué pasó con quienes crecieron a partir de que la economía mexicana se transformó radicalmente la idea es que si nosotros comparamos a esa población con los que ya son más viejos ellos crecieron en un economía totalmente diferente o sea pensemos por ejemplo en la existencia de mecanismos de protección social como con asunto o sea teníamos acceso a bienes básicos muy baratos y quienes nacimos después de los 90 ya no tuvimos acceso a sus bienes entonces eso por poner un ejemplo pero en términos de movilidad social también es posible pensar que era un escenario totalmente diferente migrar del campo a la ciudad en los 60's cuando la economía crecía mucho más a en los 80's entonces esa es una de sus hipótesis a contrastar sí o sea yo asumo esto porque de entrada en la historia económica era un proceso de cambio radical de la economía comparar poblaciones que crecieron y que observaron movilidad social en distintos contextos nos va a confundir los resultados es lo que digo es que nos lo digas antes que lo digas en tu presentación sí es una limitación del estudio porque esto restringe la muestra a sólo 8 mil individuos oye quizás aunque no alcance el estudio porque quizás es un disclaimer o de alguna manera mencionarlo a pie de página pensaría sin considerar que el impacto que la intervención del Estado tuvo esto en las finanzas públicas o sea es un estudio de movilidad social no considera el impacto negativo que tuvo en las finanzas públicas porque ahorita por ejemplo dijiste con Azufo y puedo pensar otros mecanismos de intervención que pudieran tener efectos muy positivos en materia de movilidad social de combate a la pobreza a la desigualdad pero que por la manera como se implementaron o se manejaron afectaron mucho las finanzas públicas yo creo que es importante de alguna manera ponerlo o sea sí sí que se tenga conciencia o algo al respecto o debatir el tema o hay quien dice que no estaría de acuerdo por esto o algo o sea porque entronizar o ponerlo como una época de den o señalar que esta cuestión que quizás fue una realidad pero no mencionar lo otro pues parecería ser que está un poco tenencioso o parcial sí o sea también vamos la cuestión no es tanto o sea yo lo que digo es el escenario en términos de política pública es radicalmente diferente post-1980 comparado con lo que dices yo no me meto en si la política pública seguida antes era sostenible entre los fiscales o no hay mucha literatura que indica que el problema era el modo de recaudación etcétera etcétera la historia económica mucha información yo más o sea yo eso en el artículo refiero todo lo que yo lo que digo es yo no puedo comparar estas dos poblaciones porque el concepto el contexto en que crecieron es alejante empezando por cosas como que los que crecieron los 80 estaban creciendo en una economía en un recesión yo solo una cosa si quieres a lo mejor la vas a tocar más adelante pero por ejemplo en el tema de activos lo que si vas a ver al tener esta población selecta es que si hay un proceso de acumulación a lo largo de la vida entonces si vas a tener como una sobreestimación de riqueza pues medida por activos si te quedas solamente con esta población a lo mejor hay que hacer ahí como una corrección porque la distribución va a quedar truncada entonces a la hora de las regresiones no sé si hay que hacer ahí como un ajuste de sesgo por truncamiento por un lado y en el otro es que o sea si entiendo como la diferencia macro en los contextos pero en indicadores por ejemplo como educación yo creo que si hay un proceso acelerado de ampliación hacia los niveles medio y superior en en la población más joven que no vas a ver en esta población de que estás analizando entonces ahí es como al revés ahí no había oferta mi duda ahí es o sea yo estoy tomando a quienes tenían o sea tienen 30 años en 2007 o 50 años en 2007 que son los que tenían los de 50 años tenían 14 en este a inicios de la década no me queda claro algo que tenías con el sesgo por la población yo creo que ahí tiene mucho que ver con la selección de activos y servicios y por el tipo de servicios y activos que convencionalmente tomamos yo no me esperaría que hubiera un sesgo de ese tipo de acumulación es decir son servicios y activos suficientemente básicos como para que entre los 30 independientemente de si tienes 30 o 50 ya los deberías tener para colocarte en la parte de la distribución y no tenerlos no te va a generar sesgo alguno porque ya no vas a tener respuesta es decir ahí sí importa qué activos y qué servicios estás seleccionando para el análisis tal vez la diferencia es más con los de 25 a 30 y ahí los deja fuera y hay otros autores que hacen también eso es decir hay unos que te ponen 30 a 50 otros que te ponen 30 a 60 casi siempre lo que dejan fuera son los jóvenes que van arreglando su trayectoria y los que ya están cruzando la línea del retiro que es 60 64 sí o sea yo aquí me estoy quedando por si decirlo porque la literatura considera que están en su edad más alta en su ciclo laboral tanto pueden llegar o sea es lo que más van a llegar perdón una recomendación hasta por creo que es muy importante que en alguna lámina no te espero que esté precises tu concepto de movilidad sí porque parece que estás dejando fuera la movilidad absoluta y la movilidad igualadora y te estás concentrando en la movilidad posicional sí y está bien sí pero después si eso se generaliza empiezas a hablar de la movilidad subió bajo estás hablando de una movilidad muy específica que van a confundir con la movilidad sí no en el artículo si bien he detallado todos los conceptos de movilidad y que me voy a referir a movilidad posicional en la parte de todo el texto bueno esta es la proporción de la población que habita el marco que declaró a los 14 este esto es lo que ya hemos platicado el índice de escolaridad de por qué incluimos más bien el índice socioeconómico y por qué incluimos los años de educación este y que la generamos el mismo índice para toda la población porque si generaríamos un índice para cada una de las regiones no sería comparable entonces tenemos que generarlo para toda la población y bueno esto es por ejemplo el primer acercamiento a los datos de la de la emo donde se ubica el primer quintil de la distribución nacional en la distribución de los padres y en la distribución del entrevistado y lo que observamos es que alrededor del 50% un poquito más del primer quintil de la distribución nacional vive en el sureste del país mientras que y eso permanece constante en el tiempo este y cuando vemos la parte de arriba de la distribución es decir el primer quintil el quinto quintil la parte más alta vemos lo contrario que la mayor parte alrededor del 50% también vive en el norte mientras que en el norte y en el centro mientras que el sureste del país tiene una representación muy baja en esa parte de la región del país y se ve y persiste y persiste sabemos pues hay nada más que no se ve en el mapa anterior no se han distribuido muy bien igual es nuestro proyecto así que meten un web sí sí o sea me metí más de calor pero aquí sí no se nota sí gracias este bueno y esta es la matriz de transición la nacional no varía mucho respecto a la de 2018 2011 ni lo que vimos en el módulo es decir 54% de quienes nacen en el primer módulo permanecen ahí y 57% de quienes nacen en la parte superior permanecen ahí y observamos movilidad en los tramos intermedios los números son muy similares a lo que ya hemos calculado en este o sea con el índice que es construido de la forma similar es el que hicimos en Noruegos Franco Vélez y Ganyoloneski 2018 y los números son muy similares con todo en que es una población esta es una población más avisada lo cual nos da certeza de que por lo menos estamos teniendo un resultado consistente y esta ya es la comparación de la matriz de transición en la nacional y la matriz de transición en la intrarregional es decir esta nos está mapeando por ejemplo el porcentaje de la población nacivo que a los 14 años declaró vivir en la región norte que pertenece al primer quintil de la distribución nacional que permanece en ese quintil en la actualidad y ese porcentaje corresponde alrededor al 25% ese para la región norte cuando vemos en la distribución intrarregional alrededor del 50% de la población que a los 14 años declaró vivir en el norte y que vivía en el primer quintil de la distribución de la región norte sigue en esa región en la actualidad en ese quintil este perdón y en la parte superior observamos persistencia en ambas distribuciones es decir esto es el caso del norte el caso el caso más contrastante es el sur que es un resultado esperado digamos en el caso interregional alrededor del 56% de la población que a los 14 años declaró vivir en el norte y que pertenecía al quinto quintil de la distribución nacional sigue ahí en la actualidad y alrededor del 45% de quienes pertenecían a la parte más alta de la distribución de la región norte sigue ahí en la actualidad la segunda ya es con base a parcentines calculados al interior de la región exactamente eso se parece cuando hablas del norte y cuando te vas al sur se dejan de parecer aquí quizás a mí lo que me interesa remarcar mucho por ejemplo es que al interior es más difícil moverse y que por ejemplo en términos de la movilidad a través de la distribución nacional el norte tiene una probabilidad casi de movilidad perfecta de 5% o sea tiene el hecho de que el norte crezca más rápido etc está levantando una ventaja cuando te comparas con gente de otros lugares del país ahora dentro de la región no es una ventaja esto es la información que nos permite la EMOBI 2007 que no tenemos es decir la una potencial implicación es que el crecimiento no te resuelve esto sí y que también tienes que alimentar el crecimiento si quieres la movilidad social sí o sea va de los tratados sí que depende con quién te compara eso es un poco que por ejemplo hay mucha literatura de economía política que apunta que este resultado te habla de temas de capital social porque todo es relativo o sea el que vive en el norte no se está comparando con el que vive en el sur se compara con el de 5 entonces si observas que hay bajas tasas de movilidad intrarregional eso te puede explicar también fenómenos sociales esto es el norte centro se observa un poco más de persistencia es decir también es una región que creció menos y la fluidez en términos intrarregionales es bastante similar en el caso del sur digo del centro del país que es básicamente Ciudad de México es más o menos lo mismo esto ya es más parecido a la matriz nacional de hecho la región centro es la que más se parece en general la matriz nacional y además es donde la interregional se parece más a la interregional y el caso del sur es a mí el que más me impactó porque 67% de quienes nacieron o que a los 14 años de la vida vivieron en el sur y pertenecían al primer quintil de la distribución nacional siguen ahí en la actualidad mientras que la persistencia interregional es mucho menor es 42% entonces a mí lo que esto me sugiere es que hay un efecto crecimiento digamos o sea que el desempeño de las regiones impacta directamente en qué tan fácil es para el individuo moverse en términos de la distribución nacional aun cuando tengamos perfiles de desigualdad intrarregional relativamente similares que eso también esos resultados donde tienes tu N más grande de migrantes en donde era en el sur entonces puedes construir una matriz de transición de los migrantes lo hiciste no no porque sería es 20% de los habitantes de la economía se me hace menos de mil menos de mil si son como 600 personas pero habría que ver de otra manera que no sea a través de esta íntima descriptiva como capturar el efecto migración para empezar a entender qué significa esa persistencia entre los que se quedan exacto sin embargo hay que enfatizar que esto subestima digamos un problema de bienestar más amplio que es que está esa persistencia en una región que crece muy poco y además en una región que es muy desigual si tuvieras exactamente lo mismo en el norte pues no sería una situación tan apremiante sí ahora también hay que recalcar que por ejemplo la intrarregional del sur no es muy diferente que la del norte o sea la persistencia en la parte bajada no es tan de hecho es muy similar es 44.3 y en el caso del sur es 42 con relación a su propia distribución exacto el tema sí es que el primer quintil de la distribución del sur es muy diferente al primer quintil de la distribución del norte en términos absolutos también ahora que mencionas lo de la subestimación hay que recordar que los extremos de las matrices de la distribución tienen un sesgo de subestimación ya que como estás truncando este en el caso del primer quintil por abajo en el caso del quintil por arriba si hay error de medición en donde no estás capturando gente que se movió hacia arriba o gente que se movió este es decir aquí el error de medición favorece a quienes cayeron y aquí a quienes subieron entonces estos números extremos están sobreestimados pero eso en general es en todas las matrices de transición había sepado y este es el noroeste entonces en términos generales ahora podemos ver el noroeste en el noroeste en la sistema esa es la región nueva que no está en el paper anterior pero que de alguna manera surge de aquel paper porque cuando estábamos decidiendo cómo configurar las regiones nos dimos cuenta que si nosotros teníamos una región norte perdón la región la centro norte era una región muy grande que incluía esta entonces eso impedía que haya una diferenciación con la región norte y el centro norte pero entonces hicimos algunas pruebas con la con la en el 2011 de la misma haciendo el mismo la misma partición que hacemos en el paper con dos y teo y ahí salió que valía la pena tener esta región y si o sea si tiene un comportamiento diferente y si tiene un comportamiento diferente también nosotros hemos estado incluso usando los datos del INEGI para hacerlo y es una región muy interesante al final valió la pena vender esa si de hecho es como una región intermedia entre el norte centro y el norte eso si incluso las pruebas que habíamos hecho se acuerdan que movíamos que agregábamos y se movían los coeficientes eso esas gráficas que habíamos hecho si daban una mejor incluso una mejor curva de de gas entonces si o sea si es una región digamos intermedia en términos de fluidez entendí esto como la facilidad de transicionar entonces y resulta no se entiende en tu análisis de igualdad de oportunidad también estas son las estimaciones rango a rango como mencionaba Roberto aquí es cuando nos dimos cuenta que el índice que se ha construido por correspondencia de múltiples no discrimina bien cuando uno estima estas relaciones con la rango se genera un hueco en esta parte de la distribución porque entonces tenemos que es un problema de que no discrimina bien a quienes están en la base de la distribución con componentes principales esto no ocurre de hecho tenemos una relación bastante lineal y este si hay diferencias en términos regionales de las pendientes pero estas diferencias no son estadísticas significativas donde si difieren es en este es en los interceptos perdón antes de que te pases a los interceptos hay algo que estás obteniendo con los estadísticos fácil digo con el beta con el cuadrado es la influencia de la posición original del padre sobre el hijo si lo ocurrieras con las variables en valor absoluto verías la transmisión de la desigualdad inicial de los padres a los hijos y en ese sentido es el que yo mencionaba incluyes una dimensión adicional en la idea de desigualdad de oportunidades porque la idea de la desigualdad de oportunidades no se resume en las posiciones sino desigualdad de una generación transversiva a la siguiente y en ese sentido somos rementados pero si faltaría aquí digamos la parte principal de la cual es el ejercicio que hicimos en el movimiento de la definición de las boxes la transmisión de la desigualdad la transmisión de la desigualdad si ahorita no nos estoy prestando los datos de movilidad pero justo cuando hablamos el efecto de la transmisión de generación de la desigualdad ya es meterlos más a desigualdad de oportunidades y ahí si ya la revisión lo corresponde el valor del índice de estatus socioeconómico en este caso nada más es la transición para poder comparar las velocidades de convergencia que es el beta y así como las medias en las que están comparando en el caso de los coeficientes como ya dije las diferencias entre la mayor parte de las regiones son estas significativas la que es muy diferente es el sur nosotros en lo que hemos estado haciendo no con la EMOBI 2017 todavía sino con la del INEGI agrupando los datos por regiones es que el centro la pendiente del centro y del sur son muy cercanas esas no nos dan estadísticamente significativas pero entre las otras sí queda como un sentido y luego en términos de ordenada de origen las que no nos dan diferentes son las del centro el noroeste lo que tú llamas noroeste y norte o sea más o menos del módulo sí del módulo del módulo en el caso del módulo digo yo pensaba más bien que ahí por como está construida la representatividad del módulo confiaría más en la ubicación en términos del intercepto menos en la beta en la beta pero bueno me llama la atención que mencionas que incluso en el intercepto hay algo hay un resultado en particular que no parece el alfa el alfa no es estadísticamente bueno lo que nos da en el en el yo me refiero en términos de la posición más que más que la estimación puntual del alfa o sea la ubicación que está arriba de qué eso es siempre importante ¿no? eso es lo que nos va a dar el módulo y a diferencia del módulo el móvil sí nos debería decir el tamaño de esa diferencia ¿no? y aquí es donde vemos claramente o sea un poco lo que ustedes captaron o sea cuando tomamos el rango para quien arranque el percentil 25 que es el ejercicio de Chetty vemos que en realidad todos los más bien el margen de error de todas las regiones se cruzan salvo el sur que es radicalmente distinto es mucho menor y que nos habla un poco de lo que ya estábamos viendo en las noticias anteriores que la transición tanto en la distribución nacional como en las intrarregionales es muy similar pero la resistencia en el caso del sur es mucho más grave en la parte de la jala de este que es casi igual que en el paper de 2011 es muy parecido lo bueno es que se confirman aquella o sea allá simplemente hemos separado las observaciones pero se confirma un poco la singularidad del sur en términos de movilidad absoluta ascendente el norte el norte está también casi igual a tu norte que es un norte distinto pero sí tu norte en estas dos y los centros más o menos por ahí aquella se distingue la nueva se distingue un poquito entre las otras si no digamos es lo bueno eso te habla de lo bien que estaba hecha la de 2011 dentro de todo porque simplemente separas las observaciones por alguna regionalización y esto confirma eso pero nada más ahí no es movilidad absoluta es cambio de posición sí pero moverte en la distribución nacional sí tiene implicaciones grandes grandes en tu bienestar de acuerdo pero no es lo que se está diciendo ahí no es el arranque de percentil 25 lo llamamos movilidad absoluta porque las implicaciones que tiene moverte en la distribución nacional pero moverte de posición no moverte en el valor de la área no es el alcance de percentil por eso no se ayuda en absoluto y en el caso americano sí también en el caso todo sí podría estar en una economía donde el avance no necesariamente te lleve a mejor las altitudas son una economía compacta sí pero en todos estos papers hay una pequeña nota de por qué se puede hablar de esta oportunidad sí oye que están los son norte centro del norte oeste qué estado son el norte norte es la frontera norte este si no me equivoco es esta parte y la baja california sur esto es centro norte esto es centro y que un poco la situación tenía que ver con la otra norte porque digamos típicamente haces adyacentes y ahí está de por medio el pacífico pero el análisis que hizo marcelo sobre eso arrojaba la necesidad de ir a la baja california sur en esa agrupación de todo oeste hay otros análisis regionales que alguna vez hice con otros indicadores california norte california baja california sur si se diferencian mucho de baja california tienen ciclos económicos distintos ciclos de empleo distintos tienen estructuras económicas distintas que se parece más a esta zona ya ya donde está Zacatecas en la dirección de los estados que son o mineros o agrícolas o de turismo eso se parece más california a baja california sur eso se ve como si iniciaste en el percentil 25 nacional pero perteneces a la región norte ahora estás en el 40 los hijos no se mueves nada acá casi nada 3 percentil de hecho a nosotros nos daba con el móvil de 2011 te movías del 25 los hijos se movían al 28 en promedio que es más y los otros iban a 41 es muy preciso o sea si hicimos un montón todo que echando creímos que ibas a decir que viene instalado hoy 2017 no lo que voy es que son son encuestas que incluso te apuestas el resultado que permite eso ponerlo como entonces eso es un montón de cosas ¿no? exacto eh esto si consideramos que todas las regiones son iguales lo que el siguiente paso es empezar a marchar cuáles son iguales iguales eso es trabajo que tengo que hacer todavía pero les adelanto por ejemplo que la que es muy diferente es el sur lo que hace que esto no se cumple la nula es el sur ahora ¿qué consideramos como las circunstancias? en el caso de la ventas también el sur el sur es la moradita es muy diferente en el estado así si te pasa la regresión es solo una sugerencia sobre eso de sí desde una no ya de control es factible desagregar las vetas o la beta general es una afirmación en el sentido de que puedes obtener la beta general la beta de esa región como la suma de las de cada región más una beta que habla de la movilidad interregional y eso te permitiría atribuir contribuciones a la movilidad de cada una de las regiones ¿y eso vamos a la hay una fórmula de desagregación lo que más es que la beta es equivalente a un índice de desigualdad desagregar como se puede desagregar una varianza un coeficiente de variación hay algunos papers que puedo mandar lo mismo se puede hacer con el coeficiente de regresión entonces atribuir a cada región un porcentaje de explicación de lo uránico global yo creo que sería interesante ver porque ponderas de esos valores y su contribución y luego los movimientos entre regiones cuando presentes lo de igualdad oportuna que es otra cosa ahí tienes descomposición descomposición estas son las circunstancias de origen que yo considero estatus indígena lo tomamos por si declara que alguno de los padres habla de indígena color de piel es autodestrictivo es la paleta de colores que viene al final de la encuesta y sexo del entrevistado es si declaran si es hombre o mujer mi sugerencia es que en las encuestas desagreguen esa encuesta más identidades de género más identidades de género más identidades de género si es un tema de su el set 2 que es un tema de n si yo sé pero no tenemos información de las poblaciones yo creo que más bien ahí tienes encuestas específicas para eso porque en una encuesta como esta en la n esos géneros tendríamos que diseñarla para generar representatividad ese sería un objetivo en sí mismo de la encuesta yo creo que vale la pena sobre todo por lo que vemos en trazos por ejemplo esperanza de vida de algo tan básico como esperanza de vida de la evolución transgénero es mucho menor a la de la persona general entonces creo que sí vale la pena porque además no hay investigación en México el reciente artículo de Raimundo Campos sobre qué hacemos los hombres mexicanos hay un artículo sobre poblaciones de homosexuales transgénero en todas las revistas que son las top de México entonces los formistas no estamos hablando de un tema relevante para el próximo pues creo que sí es una agenda de investigación que vale la pena como objetivo en los de jóvenes se preguntó eso en los de jóvenes de la ciudad de México sí pero es autotectar o sea en el auto aplicado les poníamos cuando se les preguntaba más bien acerca de como que eso se puede analizar se puede analizar cómo sale ajá de hecho el paro de la de jóvenes nos sirvió para que esté a lograr algunas cosas esa pregunta está y es en el auto aplicado entonces podemos empezar a explorar ese tipo de cosas hacia adelante pero sí lo sabemos y ahora como en 2011 fue hombres mujeres 2017 desde la relación regional eventualmente habrá otros objetivos que puede ser entre ellos sí bueno estos son los sets de circunstancias aquí considero máximo el orden educativo de los padres y es algo que platiqué con Rocío y con Claudia porque si consideramos el orden educativo de cada uno de los padres se pierde mucha por alguna razón la declaración varía mucho y hay muchos missings en esa variable entonces tomé en realidad cuál era si declaran los dos el máximo si declaran solo uno se considere al máximo de los dos padres sí es el máximo de los dos pensé que era el máximo de alguno de ellos no es el máximo de o sea de la información disponible una alternativa era hacer el promedio si tenían los dos lo discutimos en algún momento por otro Facebook sí en el set número 3 incluyo el índice socioeconómico de los hogares que es el índice que yo les platiqué en el 4 pero ahí ya estaba la educación en el índice los años promedio ah ok ok este en este en el cuarto conjunto van las características del vecindario que es un conjunto de variables nuevo en la la idea es que si tú creciste en un vecindario donde había disponibilidad de servicios públicos pensamos acceso a salud acceso a áreas recreativas bibliotecas esa disponibilidad puede afectar tu desarrollo entonces yo lo incluyo como una circunstancia de origen porque tú no eliges qué bienes públicos tienes acceso cuando tienes que forzarnos y el quinto esto es para solo las nacionales la región de origen tipo de comunidad que es urbano 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 este ¿qué corte usaste ahí? el urbano 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 y usé el ajá 2500 es que más es una ya la variable hecha ¿no? si la urbano urbano ah la que ya venía en la base si ok es distinta al urbano si por eso le pregunto porque no sé ahí en términos de cuál debería esa esa también esa con la valencia 15 mil para correr si o no es que no me acuerdo desde donde hicimos el corte ¿2500? si ahora le decimos el corte ok en 2011 era 10 mil era 10 mil en 2012 si porque era urbano 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 de hecho no le llamábamos rural no incluí la ocupación del padre porque esa también tiene es una valencia super objetiva en el 9 móvil tiene muchos vísimos entonces ¿cuál? la de ocupación del padre o sea cuando la incluía la nuestra se me caía a 3 mil libros pues preferí no incluir esas circunstancias para conservar a la mayor en el posible entonces si valía la pena que para quien haga movilidad ocupacional la vísima bueno estos son los distintos estimados de desigualdad de oportunidades este es el estimado nacional el set preferido es el set número 5 en este caso que nos habla de que al menos alrededor de 48% de la variación observada en el índice socioeconómico deviene de la variación en circunstancias de hoy es decir ¿qué tanto o qué tantos activos y qué tanto te mueves en este índice depende al menos la mitad de eso de dónde arrancaste lo cual es un resultado brutal implica que la mitad de tus resultados de vida al menos la mitad de tus resultados de vida ya vienen predeterminados por lo que lograron tus padres perdón esta es la desigualdad en el índice que se usaron en las regresiones si ok si 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 esta es la la r cuadrada esta es la r cuadrada de la inversión bien bien y el salto más importante es cuando se incorpora en el índice del índice socioeconómico que es algo que ya hemos encontrado en el paper anterior sobre color de piel que la variable de mayor peso y la descomposición es para encontrar esto la regresión es de la variable independiente cual es el índice de riqueza del hogar actual el índice no el presentivo sino el índice ok y el índice que pones en el set 3 el set de los padres el de los padres si todas estas son exígenas al individuo también es como ir agregando cosas y viendo y estas ya son por región en el caso del norte por ejemplo es 30% que es mucho menor al observado a nivel nacional en el caso del norte centro es cerca del 40% al menos en el caso del centro y del sur son las regiones en donde es mayor y es muy similar al nacional en el sentido que es arriba del 45% de la variabilidad del índice de riqueza actual proviene del índice bueno de las circunstancias de origen ahora este análisis a nivel regional es el índice ah es otra vez el índice absoluto exacto aquí ya no es el índice regional es con los individuos solo de un lado ¿y qué hiciste con damis o regresiones separadas? ¿pujiste damis por regiones? puse no en este caso es regresiones separadas el sur y centro son los que son las mayores ciudades de oportunidades la región donde el lower bound la cota inferior de la ciudades de oportunidades es menor es el centro digo es el norte y en ese sentido el noroeste es muy similar o sea en términos de ciudades de oportunidades no son muy diferentes un poquito más chico el puntual pero el margen de errores sí ¿el 3 al 4 por fue la diferencia? ¿la circunstancia que agregaste del 3 al 4 por fue? es las características de la región y del vecindario ok y no te sumó mucho no o sea en el puntual sí pero en el margen normal ahora ¿qué pasa cuando lo descomponemos en las distintas circunstancias que consideramos? el mayor el que jala mayor variación es la riqueza del lugar de origen que es el moradito bueno en lila rosa mexicana seguido de la educación de los padres y en tercer lugar tiene las características del lugar de origen digo del vecindario de origen más bien y en un porcentaje inferior el si es urbano rural la región y en el caso de la nacional la región de origen si pesa que es un poco ya lo que hemos esperado dado lo que vimos por las regiones ¿y color de piel? color de piel al igual que en el artículo anterior nos sale pequeñísimo de 2% del total de la versión este y aquí a diferencia del paper anterior nos habló desde un principio más que esto puede ser porque es o sea que la restructividad regional de la encuesta si está explicando que hay patrones diferenciados del peso de color de piel o región que lo vamos a ver más adelante cuando se agregue por las regiones por eso vale la pena replicar el artículo que hicimos con el módulo con esta nueva encuesta ahora analizando las regiones ahí el tema va a ser la o sea los números que tienes abajo son las regiones no estas son los los puntos de circunstancias y cuánto pesan en la explicación independientemente de la proporción que represente la desigualdad de oportunidad en cada uno de los o sea todo esto suma 50% de la variabilidad sí pero en el 4 suma y en ese 50% 10% es 50% es este o sea si llevamos el 50% a 100 10% de eso es por la variabilidad del región de origen la mitad 46% es por la riqueza del lugar de origen sí esa parte de origen pero los números inferiores son regresiones ¿no? sí o sea son distintos r cuadrados en cada parte de las columnas la proporción que representa el desigualdad es distinta sí porque son regresiones diferentes no me refería a esa desagregación esa es una desagregación por fuentes es decir por tus factores explicativos no yo me refería a una desagregación por grupos ok en donde tienes la región norte sur etc pero es el agregado ya de todo lo que corresponde al r cuadrado que lo puedes distribuir entre las distintas regiones pero son complementarios porque ahí tú tienes una variable de adicción y es el punto de desagregación por fuentes y desagregación por grupos volúmenes sí perdón la variable de sexo es lo que lo que agrega desigualdad es cuando pasa de hombre a mujer ¿cómo interpretamos ahí eso? este porque es digamos importante ¿no? bueno esto está subestimado ¿está? subestimado la razón es porque como la variable dependiente está construida a nivel hogar toda variación intra hogar por ejemplo si los hombres ganan más que las mujeres si el hombre participa en el mercado de la mujer no ya no se observa perfecto pero en esta cuando tienes el set 1 y tienes esas tres características el hecho de ser mujer es lo que te da menor oportunidad o sí te da menor oportunidad sí o sea la domi es uno ser mujer pero ser hombre claro porque estos son estos son como agravantes ¿no? o sea uno es y es mujer ¿verdad? sí oye pero ahí sí es importante enfatizar que esto es lo que estimábamos ayer sí tienes aquí todo lo que está subestimado además pusiste el máximo de la verdad por cómo está en las otras a nivel hogar por eso te cae mucho de que responda oye Luis en términos más sencillos para entender un poco se podría decir que es una sociedad más clasista que racista ¿no? determina más el ingreso operan este digamos que operan primero el ingreso y luego el color de piel por lo menos ese es el resultado que obtuvimos en el artículo anterior es decir una vez que se determina tu posición de acuerdo a tu riqueza de origen adentro de estas posiciones que te he determinado el color de piel discrimina si en términos del peso que tiene un análisis con estas características tiene una gran limitación que es el horizonte de tiempo que está analizando entonces cuando tú tienes dos generaciones nada más son hechos consumados entonces una de las cosas que discutíamos Gastón un ejercicio cuando hacíamos el color de piel es ¿qué pasa si tú pudieras hacer análisis multigeneracional y te regresaras este digamos lo óptimo sería poderte regresar a 1519 ¿no? y entonces ves si efectivamente cuál es la relación que están guardando riqueza con color de piel y en ese sentido dado ese origen cuánto pesa el color de piel versus lo que estamos capturando únicamente con un análisis de dos generaciones entonces ahí no es a menos confundiente ya que a mí me parece muy extraño y creo que lo partí contigo en alguna ocasión parece haber un código en la muy alta burguesía donde el dinero no te salva del gen despreciado digamos del tono las intensidades que tienes en Mercedes no te salva ¿sí me explico? las intensidades son distintas eso sí lo encontramos en el paper de color de piel o sea cuando tú empiezas a descomponer dentro de los extremos de la distribución o sea encuentras intensidades distintas por color de piel y por eso y esa es parte de nuestra discusión de por qué nos sale distinto resultado para hacer análisis de movilidad social versus análisis de desigualdad de la oportunidad y en el más alto es donde más pesa el color de piel en los dos extremos los dos extremos para la persistencia o para las caídas o subidas dependiendo de donde partas y arriba o abajo ya está definitivamente en el sentido de lo que dice Pablo somos más clasistas no sé no podría ser no sabrosa ni intuitivamente no no porque puede ser que la distribución original de la riqueza en 1500 sea reproducción y ya después como hay una mucha persistencia en la transmisión de riqueza se acumula ese efecto se diluye el color y la riqueza te explica casi todo pero en los extremos sí demuestra esa discriminación pero en el progreso en las dos generaciones digamos que lo que más pesa para la desigualdad de oportunidades es el ingreso claro el índice de activos el índice de activos sí bueno me está diciendo que me queda muy poco tiempo pero ¿cómo vas? con cinco minutos te alcanzas está perfecto bueno esas son las descomposiciones de las distintas regiones más o menos bueno vemos el mismo patrón en todas pesa más el índice de activos entonces más allá del 50% lo que varía mucho es y por eso también creo que vale la pena meternos al tema del color de piel es la participación del color de piel y del estatus de indígena o no y eso particularmente se ve en el sur este que originalmente empieza explicando mucho pero se diluye mucho más que en las otras regiones ahora también vemos la misma digamos el mismo ordenamiento pesa más riqueza bueno el índice de activos de origen luego la educación de los padres luego las características del vecindario y luego este si es urbano rural es decir si importa si esta variable que se agregó en la nueva encuesta de el acceso a servicios públicos si está jalando parte de la explicación de desigualdad de oportunidades y más o menos todas las regiones se comportan igual lo que varía es cuánto explica la riqueza de origen bueno las conclusiones es vemos una clara heterogeneidad regional este que replica lo observado en las otras dimensiones que se han analizado la heterogeneidad regional es decir pobreza esperanza de vida etc etc tenemos que pensar seriamente en política regional tanto política social como política de crecimiento económico porque los resultados preliminares apuntan a que los dos están fallando para la región del sur y hay diferencias en el acceso a oportunidades es decir vemos diferencias en la desigualdad de oportunidades por región aunque los patrones de movilidad al interior de esas regiones son similares que sería futuro estimar el grado de disimilaridad es decir que tan diferentes son las regiones en términos de las distribuciones intraregional e interregional y ver el efecto crecimiento y el efecto de distribución eso ya lo estoy calculando y les puedo dar una respuesta más seria se parece mucho este o sea darles un nudo de que tan parecidas son y que tanto cambia ese parecido si quitamos el efecto de crecimiento regional el resultado preliminar que lo obtuve esta mañana es si quitamos el efecto de crecimiento regional la diferencia entre los movimientos en la distribución nacional y los movimientos en la distribución de cada una de las regiones es nula entonces si el tema de lo que está jalando que tanto te mueves en la distribución nacional no es tanto que tan desigual es tu sociedad sino que tanto está creciendo tu distribución ¿dónde estás? pero eso puede ser un resultado hasta cierto punto artificial porque estás hablando de movilidad posicional no de movilidad absoluta y es la absoluta la que está más ligada por ejemplo a las tasas de crecimiento sí pero movilidad absoluta de movilidad crecimiento y movilidad absoluta en la nacional en realidad está capturando cómo se está moviendo la distribución de una región en la nacional entonces puede ser por ejemplo que una región crezca mucho y pase de la parte más baja de la distribución nacional hasta la parte superior pero este es un punto que vuelve a enfatizar tú estás hablando de movilidad absoluta en términos de cambio en posiciones yo me estoy refiriendo al cambio en la variable así es a lo que me refiero que no capta la sí no de acuerdo o sea lo que yo estoy intentando identificar es si la desigualdad o sea si los movimientos a lo largo de la distribución nacional es porque tienes unas distribuciones regionales muy amplias digamos o si es porque las las distribuciones regionales están moviendo a diferentes velocidades dentro de la distribución nacional eso sobre ese punto para no que tampoco más es importante el resultado de que crecen las economías y eso no tiene un efecto sobre las posiciones es muy importante pero eso te lleva justamente al punto que estás simpatizando hay que agregar el componente distributivo como primordial para ver lo que está ocurriendo y por diseño es ausente en la regresión es más grande pero hacia eso apunta sí sí por eso digo que hay que hacer los dos movimientos ahora vale la pena analizar la interacción entre las circunstancias de origen si todas las circunstancias pesan igual si lo que vimos a nivel nacional se replica a nivel regional y la otra cosa que estoy trabajando es pobreza intergeneracional construir un índice de pobreza multidimensional y ver si se está transmitiendo intergeneracionalmente la pobreza y si varía esto entre las regiones y bueno eso es todo de mi parte ahorita la pobreza la pobreza la pobreza